Bueno amigos y este es el pase de batalla como primer personaje que pusieron a Thor Wow Mira gratis, 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 te regalan un ala de alta gratis Wow, por acá, un libro Ah no, ah son unos desafíos para sacar el potencial del paso Estandarte, gratis, eh, martillo de Geraldo Aquí es este brillo estelar, uh, está como bien nada que ver con la otra temporada En la otra temporada de las Skindom como que no me gustaba Es más, ni terminé los desafíos de la otra temporada Porque, no sé, las Skindom me llamaban la atención y nadie se los pude haber terminados Porque, desde que empezó la temporada pasada, este, compré el pase de batalla Pero, nada más, tengo la primera Skindom, pase de batalla de esa No me llevó la atención ninguna, la verdad Pero bueno, miras, 100 pavos, gratis El del Thor ¿Y esto qué es? Oh, se ve chido, mira Se ve chido Mira, aquí están como que los desafíos Desafíos, despierta a Thor Me esperaba esto, increíble A ver Mira Este arma Está más o menos A ver, chida Para gratis Este baile Música, otros 100 pavos Onda cósmica Onda cósmica, pero vamos a mirar esto muy bien Cuidado por Sebastián Van Aquí viene el nombre ya Pues ahí, es arte y todo eso Jennifer Walters Conjunto de She's Hulk La mujer Hulk Mira, se ve chido Este de las... Balanzador Balanzador de la Justicia, se llama El golpe estandarte Martillo de la Justicia Oh, se ve chido También viene uno solo, mira fíjate Dos en uno Ah, vienen dos Increíble Y aquí, 100 pavos Con el equipo de Cuesta Mira, aquí cargando el autobús Gratis Y lo viene la mano de Hulk Versión mujer Cubre carga, gana Wow Luz de esa vía Otro en pavos Otro en pavos El Mosáis Arbolito Pero versión pequeño Así Está chido Y acá viene Mira, el mundo Ah no, pensé que... Lo siento El Mosáis La música esta Estandarte Este... Ah, ahora se ve chida esta También viene dos en uno Increíble Para este Grotis O sea... Uh... My God Y el caballo de Super Saiyajin Vamos por acá Dice... Variante Una opción de estilo adicional Está chidera Uh... Se ve con ganas Muy original Muy bien hechito ese No sabes Mira, apenas No he llegado ni al... Ni al 50 Y me está encantando este pase de batalla Nada que ver con el panache Gratis Esto Del gato ese Ah... Jugársela Mira, está chida esta portada Me encanta Ah, por acá Mira, el zorrillo Desafíos Está el zorrillo Yo soy... Uh... ¿Es Star Fox o qué? Bueno, no es un... Es un zorrillo Pero con cara como de tlacuaches Mira, otros cien pavos Cuántos cien pavos te regalan aquí? Aguacero Alpertencia de tormenta Golpe de Star Oh, está chido Y este Andarte Cien pavos Tiene tormenta, ¿verdad? Star Increíble Increíble Por acá Vamos a ver el ala esta de tormenta Mira, me gustó mal la del Mosaic Está más chida la verdad Ah, no, mira, porque todavía no se cargaba Mira, ese va a empezar a ver Está chida, está chida Por acá Mano de relámpago Uuuuuh Está tan chida tener ese Vuelo de Star Está chida la... La portada, bueno Más o menos, pero está bien La tormenta de crecimiento Guau Guau, guau, guau Mirad Guau Increíble que metan esto al juego No me lo puedo ni imaginar cuando Lo juegue así con esto Hororo O sea, yo creo que Si va a dar la pena comprar este pase de batalla Porque el otro lo compré y no me gustó Y... Nada, la primera vez que yo hice Todos los desafíos que tenía que hacer Fuerza de ver Tempestad Ah, también sale Tempestad, ¿verdad? Amenaza Y esto Som Doctor No Y esta cara Gratis Estandarte Un nuevo icono Estandarte Signado en la taquilla Está chido Está chido Bastón Doctor Boom Doctor Boom Guau Está chido Sin pavos Acero Arcano Guau A ver Doctor Boom Tomo Eterno Soberano Es Doctor Boom Tipo Un montón de verde O sea... A ver... Galiz De Doctor Tom Está chido ese Me quede... Me quede... Volumen Hombre Bueno A ver... Que cargue y cargue Y esta chida esta también Está con gana A la delta de energía arcana Ah... Es pura energía... Está la delta La ti es más liberado al Doctor Pero... ¿Dónde están las garras de Hulk? Digo... De Wolverine Porque... En la... Fíjense que... Lo siento... En el trailer si viene... Descenso de Dom Pero aquí vienen otros desafíos por hacer... Requisitos... Victoria... Wow... Mira esta silla... Oh... Puta la van a dar... Wow... No me lo podré creer... A ver... Mira... Apenas vamos en el 76... 75... Mira... Wow... Qué guapo... Así me gustan las mujeres marcianas... Sigilio Mística... Estandarte... Tienen la calaverita aquí... Los ojos... Cien pa' otro... Cien pa' otro... Cien pa' otro... Y si decide... Y aquí viene la bombardera... Jeje... Parece que están haciendo una misión o algo... Mira... Me gustó esta skin... Está con ganas la verdad... Está muy bien hecha... Cráneo Místico... Como los cráneos de... De Halo... Algunas skins... Que deberían de venir aquí... El paso de batalla... Como que... Las van a dar... Bueno... La tienda la van a dar... Yo creo... Como la de Wolverine... Nuevasas... O Iron Man... O sea... Ir a mitad... Iron... Iron Man... Ya está... Corraza trasera de Iron Man... Corraza trasera de Iron Man... Chidota... 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 Estandarte... Standard... Tony Stark... Tony Stark... Wow... Mira... Te dan hasta el actor... Y los desafíos... Mira... Acá están los desafíos... Pero vamos a ver este... La ladeta... A ver... Ahí está que carguera... Uh... Se ve muy bien ahora... A ver... Vamos por acá... Explosión... Repulsora... Una espada... Hoja de energía... Mark... 85... Aprobado por Tony... De que bien hecho... A ver... Pack de Wall of Mark... Tachiyo... Tachiyo irá... Es... Tengo ganas... Gratísimo... Cuanto sea... El... El traje... Y ahora está haciendo el traje... Cuando llegas al nivel 100... ¿Ya no hay más niveles? Ah no... Si hay más... Uuuuuh... Jeje... Lo siento... Lluvia de Furia... Jeje... Ya... Turbelino... Adapt... You... Wow... Milagro hasta que agregan... Más de 100 niveles... Por primera vez... He visto esto... Sofeo de... Wolverine... Feroz... Wolverine... Vol número 2... 145... Ah... Nivel 145... ¿Qué? Wolverine... Uff... Está con garras... Verdad... Esta skin... Desbloqueada en 35 días... Arma X... Espresate en el campo de batalla... Y aquí vienen las garras de Wolverine... Y aquí vienen los desafíos... Uuuuuh... Las garras... Para sacarlas... Y aquí vienen otras skins... Aquí vienen siendo... ¿Cómo que era? Jennifer... Walter... Ah... Pues las de ahorita... Como que ya están completos aquí... ¿Verdad? Este... Parece el hermano de Wolverine... No me acuerdo como se llama... Ah... No me acuerdo... A ver... Doctor Doom... Mystica... Ok... Ya son todos... Vamos a volver... Increíble... Vamos a ver la tienda de objetos... Bueno amigos... Muchas gracias por... Uuuuuh... Vida... Ah... Es el... Le paso a batalla... Bueno amigos... Bueno amigos... Muchas gracias por haber visto... Amigos y amigas... Muchas gracias por haber visto este video... Si lo han visto... Denle like... Suscríbanse... Al canal... Yo estoy en Edithwinner... Proyecto X64... Nos vemos pronto... Chao... Y muchas gracias... A todos... Chao... Chao... Gerade unconín... Ta... Y... Alma... Ti... za po... Taxi... Tu... Ca... Ta... Ha... Peg... Tú... Tu... Tu...